Santo, Zuluaga, Petro, la misma melona, prometen y prometen, en Colombia es canteada, cansado, cansado de la injusticia, cansado de que los ricos nos traten como una mierda, como mierda de cañones, porque es que la gente les confía, porque somos legales, que padean día a día, porque es que tienen más, los que menos lo merecen, los honrados vienen y los pobres ya padecen, ya les he encantado, también improvisado, desde el barrio Siloé, como siempre hemos narrado. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Gracias!